Acá venimos, historia, queda aquí en el deportivo, el escenario es su nombre, Cristian, a ver la mato, 100 temas, el último, el último, inicio Vamos a bailar, la fiesta va a empezar, vamos a bailar, la fiesta va a empezar, vamos a bailar A todo volumen, siempre el primero Vamos a bailar, la fiesta va a empezar, vamos a bailar ¡Historia! ¡Hacé historia, loco! ¡Hacé historia! Vamos a bailar, la fiesta va a empezar, vamos a bailar ¡La fiesta! ¡Historia! Vamos a bailar, la fiesta va a empezar, vamos a bailar, la fiesta va a empezar, vamos a bailar A todo volumen, siempre primero Tus caricias y mis besos, corre y cuéntale Que fui yo el primero, que agaricio tu piel A ver este tanque, que comí bien tu cuervo, que a mí me hizo mujer Yo realice tus sueños, y no puedo aceptar, que engañes a tu sentimiento A todo volumen Y dile que no puedes apartarte de tu ser A todo volumen Que para siempre serás mi mujer, que tus caricias no le pertenecen A todo volumen, siempre primero Amor sincero se vive tan solo una vez Y a que despreciese el cariño que yo te dejé Lo has intentado pero no has podido Olvidarme Ay, ay, ay Ni borrarme De tu vida Olvidarme No, bueno Siempre primero Ni borrarme De tu vida Bueno Eso Sigue Un día que no puedes apartarte de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tu caricia no le pertenece Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y al que desprecies el cariño que yo te tragué Lo has intentado pero no has lo dicho Olvidarme Ay, ay, ay Ni burlarme de tu vida Olvidarme Ni burlarme de tu vida El pequeño del tren y el siete Las arribillas separables El arroz No costiro una sola solita En poco rato a managreño A el sabor fingido Lo guardado en la julica y siria Para el carco y la arreglo de la alma Para el fondo de Ferreira Para la verdad ¡Los amigos! Vives esperando Que tu amor te vuelva a amar Él no se imagina Que tu amor la tempestad Sueña que te amé Como en los cuentos Donde un hombre A la vida entiendo Ay, querida, querida Ese amor no te está esperando Querida, querida Este amor te está matando Solo lo que quiere Nada más que tu cuerpo Mírame de frente Te diré lo que yo siento Ay, querida, querida Ser tu amigo y ya no puedo Querida, querida Déjame amarte un momento Alvaro Balúmen Siempre el primero Querida, querida Ay, querida Ay, querida Ser tu amigo y ya no puedo Ser tu amigo y ya no puedo Querida, querida Déjame amarte un momento Alvaro Balúmen Siempre el primero Alvaro Balúmen Para el papá Que se aplica Chupa cabra De San Francisco Para el Paco De la gente de Futura Levanta, levante Levanta, levante Levanta, levante Levanta, levante La catorce Mi cosa Para la fiestera De la fiestera De la fiestera Vamos, nomás Un perfume Del tocador Y aquel espejo Que no ven Aún conservo Una sonrisa De ti Atado Balúmen Siempre el primero Una chargueta Con dolor Y el eco De tu suave voz Que me hace Recordar Tu boca Que me repite Que aún me quiere Que me hace Recordar Tu nombre Me falta Todo Si tú no estás Me falta Me falta Mi son Que sobre mi alma Por ti Me falta Todo Muere los sueños Cuelgar Al vacío Que tú me dejaste Atado Balúmen Siempre el primero De ti Me falta Todo 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 Me falta todo Si tú no estás Si tú no estás Me falta Me falta Tu aliento Sobre Mi miedo De mi alma Por ti Me falta Todo Si tú no estás Tus sueños Haciendo Al vacío Si tú no estás Primero No puedo olvidarme De ti Me falta Todo Pasó Todo Para la gente La pienso Para los que Que acá están Por ahí Para que Para el malo Y el flaco Para el gordo Para el gordo Para el gordo Para el suce Para el gado Y para la negra Vamos Levanten la palma Vamos 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 Hola Tessia Son cien Bueno Con los que Román La banda El parlante Para los chicos Los gigantes La iglesia La violeta La chapita La mamá Mirá Si necesitas Algo En la primera Para que todo Te salga bien Yo te lo digo Amigo mío Báilalo todo Y pasa la piel Si esa cosita No se le vuelve De que la pena Que hay que llegar Todo está lindo Y está hermoso Llega gozando Vamos a bailar Pásala bien 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 Tu señalado Tu asa turvidas Presente Para el fiendero El salctor Que para el gordo Tás amor Bete Para el chibi Los primos De general gusto Tás amendurera Para el cheladito Para la bendura Los huevos Presente Me ayudan con las palmas En esta parte Vamos Vamos, 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 vamos. Ustedes, ustedes. Vamos. Pásala bien, pásala bien, pásala bien, pásala bien. Pásala bien, pásala bien, pásala bien. Para el oso, para el negro, los plátanos, para el hermano, la tania. En lo moriano, los chicos de la báster, los alba, los chicos de la curva, la lista de Córdoba. Soy un cuarto, la catorce. Ganando una noche, la rica y el gata para los fícaos. ¡Ahí! ¡Vamos rápido ya! ¡Vamos rápido, que hay que llegar a los 100 temas! ¡Vamos, Loco, vamos todavía! ¡Vamos rápido! ¡Sí! Así arrancó el loco para la gente de San Francisco, los chupacabres de San Francisco. Gracias por unir. A la gente de Buenos Aires también. Gracias por estar. A todos. Bueno, vamos por los 100 temas. Ya está el loco, ¿no? ¡Impresionante! Los siempre fiesteros. A todo volumen, siempre primeros. Toda la vida, fiestero. Bueno, muchas gracias. ¿Qué dice Nancy Cintia? ¿Puede ser? ¿Sí? Ah, Nancy Cintia Juan y Pata, de Buenos Aires. Por siempre fiestero. Muchas gracias por esa bandera. ¡Hola, negra!